Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Úrsula? Un poco de física o química. Eso es. ¡Ey, mira! ¡Por ahí viene! Anda, que vaya pinta de hincho, chungo y macarra que tiene aquel amigo. Vuelve física o química. Esta temporada, pues, para no variar va a seguir despertando mucha intriga y va a engañar muy, muy bien. Tiene mucha comedia y a mí me encanta hacer comedia, así que estoy muy contento. Van a haber muchas sorpresas, van a haber personajes nuevos, pero bueno, ya no os podemos adelantar más acontecimientos porque es que lo tenéis que ver. Es diferente a las demás temporadas porque cada temporada ha sido diferente, ¿no? Y yo creo que mejor. ¿Sabes qué pasa? Que esta temporada es como la típica temporada que no se puede contar nada porque como que se ha quedado todo en el aire y las cosas van a cambiar tanto que si lo decimos ya es que se va a perder todo. Nuestro primer capítulo es un capítulo muy dramático, muy intenso, pasa una cosa muy, muy fuerte y que casi es más bestia, yo creo, que la muerte de Rubén, del hermano de Julio. Ruth va a volver con mucha energía, digamos que todo el marullo que tenía de celos con Andrea, con Cabano, se va a calmar un poquito la cosa y a partir de ahí va a intentar disfrutar de la vida a pesar de todo lo que le ha pasado en estas cuatro temporadas pasadas y a por todas. Yoli tiene todo lo que dejó pendiente en la temporada pasada y claro, con Julio pues la relación no llegará a ser igual y lo van a pasar muy mal. Sé que vuelve de la India bastante motivado y quiere aprovechar para pasar con su novia al máximo tiempo posible y bueno, se encuentra con la sorpresa de que su novia está viviendo compartiendo el techo con un chico joven también, atractivo y esto pues crea un poco de confusión en el personaje. Yo lo mío, por ejemplo, que se ha quedado lo de si estoy embarazada o no, como veis ahora no lo estoy, pero quién sabe, a lo mejor me ponen un bombo, ¿sabes? Entonces yo espero que la gente, bueno, se espere lo mejor y que la trama con Gorka va a seguir, eso está claro, vienen personajes nuevos que yo también voy a estar involucrada, así que nada. Yo creo que más que nada van a sorprender los personajes nuevos, que hay distintas, o sea, todo es como un lío todo, que todo se va porque alguien ha hecho una cosa y luego se lía con otra y luego resulta que ha sido el culpable otro, entonces pues yo creo que esa es la verdadera sorpresa, ¿no? Todos los líos, todos los líos. Todos. Bueno, pues mi personaje, como ya podréis saber, es un chico rico, inteligente, muy pijo y yo creo, bueno, un tiburón social. Teresa es una chica de 16 años, es muy, muy dulce, muy blanca, muy transparente. No puede hacer lo que hace la chica de su edad, que es salir con sus amigos, irse por ahí, porque, bueno, tiene un padre muy sobreprotector y la prohíbe muchísimas cosas. Con la gente que estás deseando volver a ver y con caras nuevas. Martín Aguilar. Señores, una cosa es ser de derechas y otra es ser falsa. Va a seguir con un montón de temas, fisicoquímica, con el tema de la homosexualidad, el tema del embarazo a edad prematura. También va a evolucionar un poco y va a cambiar un poco en el sentido de que hay muchos alumnos nuevos y muchos profesores nuevos. Toca todos los temas, pero no se deja de contar la historia en concreto, o sea, porque mucha gente dice, bueno, pues, pero es que esto no pasa en mi colegio o no hay gays en mi colegio o no hay... Pero es que yo creo que están contando la historia de Zurbarán, ¿no? El tema de los profesores, se nos toca el amor, está claro que el amor siempre está ahí presente y es un colegio que pasa de todo. Yo no lo entiendo, que todos nos liamos con todos aquí. Si nos siguiéramos con el mismo rol, entonces no sería física o química, sería otra serie. Vuelve con gente nueva. Con mi cariño. Y con tu gente, vuelve tu serie. Aquí desde el plató de física o química, un saludo para el referente. Un mesazo enorme. Otro meso. El mío más enorme que el suyo. Vaya, el mío más. Bueno, pues un saludo al referente. Chao. Pues un saludo muy fuerte para el referente. Un saludo muy grande al referente y deciros que dentro de poquito estamos con vosotros. Nos vemos en física o química. Y un besito muy fuerte. Chao.